La Encuadra 1551 es un espacio de conexión de estudiantes y docentes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con las empresas y las instituciones públicas a través de proyectos de innovación. Nuestro propósito es generar una cultura de innovación en la Universidad. Asimismo, crear una base de datos de proyectos que permitan desarrollar problemas y necesidades del país. Nuestro objetivo central es generar conexión con las empresas a través del programa San Marcos Challenge. Asimismo, crear startups potentes en la Universidad a través del programa iTalent. Estos dos servicios estamos mejorándolo año tras año a fin de que adquieran cierto posicionamiento para la Universidad. Bueno, nosotros somos una incubadora dentro de una universidad y hemos sido beneficiados por Innovate Perú desde la primera generación de incubadoras de empresas. Estamos apoyando a la generación de emprendimientos que tengan base científica, que tengan un enfoque social también, pero obviamente con un modelo de sostenibilidad. Y estamos acercando mucho a la universidad con las empresas, trabajando por el desarrollo económico y social del país también. Bueno, nosotros tenemos tres fases principalmente de preincubación, incubación y aceleración. Preincubación son los proyectos que están empezando a modelar el negocio. Incubación ya son emprendimientos que ya están haciendo la empresa y que están empezando a hacer ventas. Y aceleración ya son emprendimientos con ventas sostenidas y que están en búsqueda de una inversión privada o incluso escalar a otros mercados. La Universidad de San Marcos se caracteriza porque a través de la innovación se han identificado cuatro áreas. La primera es cuidados de la salud animal y humana, la segunda en prioridad es la biotecnología, la tercera es el medio ambiente. Asimismo, transversalmente tenemos las tecnologías de información y comunicación, donde las 20 facultades, desde una modalidad de carácter multidisciplinario, los equipos de innovación pues encuentran necesidades y problemas de la sociedad y las plantean como propuestas de desarrollo a través de sus prototipos. Bueno, nosotros durante el año hacemos charlas, talleres, hacemos los programas ya mencionados de preincubación, incubación y aceleración. Les hemos llamado el E-Talent para el programa de cultura. También hacemos que se puedan hacer pasantías de los emprendedores en otros ecosistemas. Hacemos Skid Mentorings, donde juntamos a los emprendedores con nuestros mentores y hacemos actividades de mentoría. También hacemos el encuentro entre emprendedores y empresarios, que puedan generar en ese encuentro oportunidades comerciales. Y también para que puedan validar lo que están haciendo las startups. Nosotros estamos muy preocupados de que las corporaciones también entiendan que las startups pueden darles un gran input de innovación. Y es por eso que hacemos el San Marcos Challenge, que es uno de nuestros principales programas donde, en base a innovación abierta, generamos este encuentro. Y hacemos de manera colaborativa un trabajo de coincubación, donde hacemos la maduración de la startup con el apoyo también de la corporación. Considero que la innovación es un proceso que va desde la educación básica. Si nosotros fomentamos la innovación en las etapas iniciales de la formación de una persona, creo que estaríamos adelantando algunos procesos de desarrollo del país. Pienso que la innovación tiene que ir un poco más atrás y que nosotros, que de alguna manera somos gestores de la innovación, de alguna manera tenemos que participar de ese proceso para poder inducir al joven que recién empiece a buscar su profesión, a que participen de este proceso de identificar problemas para la innovación. Gobierno del Perú. El Perú primero.